Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. La Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su Junta Directiva, en atención que en términos de los últimos días, han fallecido varios docentes y directivos docentes, algunos por causas asociadas al COVID-19 y otros por causas asociadas al estrés, generadas no sólo por el confinamiento, sino por la recarga laboral que ha afectado nuestra salud física y mental. Pero aunado a ello, el pésimo sistema de salud de los colombianos y el régimen del Magisterio no escapa a ello. Régimen que seguirá quedando en deuda con los diferentes compañeros que han partido. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los docentes fallecidos y a las comunidades educativas. Es por ello que reiteramos el no regreso a clases presenciales en el modelo de alternancia, hasta tanto no estén las condiciones dadas para tal fin. De igual manera, los maestros del Cesar rechazamos cualquier expresión de violencia generada por los distintos actores sociales del país o extranjeros. Hacemos un llamado a la reconciliación, al diálogo, al respeto, al derecho a la protesta social, a la vida y al Estado social de derecho. Urge que se respete la integridad y la vida de cada una de las personas. Ningún colombiano debe morir por la intolerancia y menos bajo el juego de las armas del Estado. De igual manera, rechazamos cualquier acto de violencia. La protesta se debe hacer de acuerdo a lo determinado constitucionalmente y exigimos garantías por parte del gobierno en la participación de las fuerzas del Estado. Como organización gremial que defiende los derechos, apoyamos las protestas pacíficas, pero repudiamos todo tipo de violencia que se está viviendo desde los diferentes actores y afecte el objetivo de la protesta. Por otro lado, le hemos solicitado a la Secretaría de Educación del Cesar la entrega de las dotaciones, vigencia 2020, a los docentes que tienen el derecho por Ley 70 de 1988 y reglamentado por el Decreto 1978 del año 89. En ese oficio, le manifestamos algunas quejas e inquietudes de los docentes con relación a dotaciones de años anteriores, donde cuestionan los altos costos de las prendas de vestir, de igual manera la calidad de la misma y la falta de surtido. Quejas que como organización sindical hemos evidenciado. De igual manera, le solicitamos que se establezcan varios puntos de entrega en el Departamento del Cesar en el entendido que por la pandemia del COVID-19 a algunos maestros se les dificulta el desplazamiento hacia Valledupar. Esperamos que se entreguen pronto las dotaciones y se tengan en cuenta nuestras recomendaciones. Por último, sobre los cursos de formación de la SDF, tercera corte de los 8.000 cupos, pues bien, el decreto de convocatoria a los cursos ya está listo para la respectiva firma de los ministerios. Esperamos y se expida pronto e inicie el proceso y no se siga dilatando. Pero también le exigimos al gobierno que convoque al proceso de ascenso y de ubicación salarial para los docentes regidos por el decreto ley 1278. Una vez más, denunciamos la intención soterrada del gobierno nacional de congelar el escalafón docente con el estancamiento de la mesa de negociación para tratar estos temas. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Buenos días, fraterno saludo a los maestros y maestras y ciudadanía en general del Departamento del Cesar. Desde Aducesar seguimos rechazando el mal servicio de salud que la Fundación Médico Preventiva, hoy Clínica de Especialistas María Auxiliadora, viene prestando al Magisterio del Cesar. Por eso, en esta semana que culmina, por enésima vez, elevamos un derecho de petición donde estamos exigiendo el mejoramiento del servicio de salud a todos los maestros y maestras del Cesar. El cual está dado en los siguientes términos. Desde que se decretó la cuarentena por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, se han realizado cuatro reuniones virtuales entre los representantes de la Unión Temporal Red Integrada Foscal CUP, la Fundación Médico Preventiva o Clínica de Especialistas María Auxiliadora y los directivos departamentales y municipales de la Asociación de Educadores del Cesar, buscando resolver la problemática del mal servicio de salud al Magisterio en el Departamento del Cesar. Sin embargo, de poco ha servido porque en cada reunión se establecieron unos compromisos para mejorar el servicio de salud a los maestros y sus familias que luego la empresa nunca ha honrado y cumplido. Es por eso que la situación cada día tiende a empeorar. En ese sentido, no es un despropósito afirmar que el Magisterio Cesarense viene siendo azotado por dos pandemias, la del nuevo coronavirus y la que la empresa ha generado aumentando la desatención y mala prestación del servicio de salud con las restricciones impuestas en medio de este confinamiento. Problemática reiteradamente señalada y denunciada que consiste en aspectos esenciales tales como negación y entrega tardía e incompleta de medicamentos, baja cobertura e impedimentos para acceder a las citas de medicina general, citas con especialistas, citas de control, las citas con medicina laboral, las citas prioritarias y las citas odontológicas, además de la reprogramación de cirugías, laboratorios clínicos, estudios y procedimientos diagnósticos, entre otros. Deficiencia que se agrava aún más por el inoperante sistema de comunicación a través de correos y teléfonos que muy poco funcionan o no son contestados cuando se llama a solicitar el servicio médico asistencial. Además de los problemas de vieja data antes señalados, los maestros venimos siendo seriamente afectados por la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos una cantidad importante de docentes contagiados y fallecidos a causa de esta terrible enfermedad y frente a esta calamidad, la clínica de especialistas María Auxiliadora no ha tenido un plan efectivo de contingencia que facilite la eficaz atención al magisterio. El área o equipo que supuestamente fue creado para coordinar y atender los casos de COVID-19 no lo hace de forma eficiente y oportuna. No hay quien atienda y responda a las llamadas de los docentes que presentan los síntomas de la enfermedad, no saben a quién y dónde acudir para que les practiquen la prueba junto a su grupo familiar y brinden la atención médica requerida. Tampoco les facilitan la entrega de medicamentos. A los maestros que acuden a buscar ayuda y atención en los hospitales de sus respectivos municipios, les indican que deben solicitar el servicio directamente ante la entidad contratista evidenciándose con esta conducta que no existe interrelación y comunicación fluida con las entidades subcontratadas para resolver este tipo de urgencias. En fin, alrededor de esta compleja y delicada situación se ve que hay desidia, reina el caos, la desinformación y el abandono total. Por eso, con base en estos hechos, seguimos demandando y exigiendo las siguientes peticiones. Primero, cumplimiento de los compromisos adquiridos en las distintas reuniones realizadas con el propósito de resolver las peticiones, quejas y reclamos de los docentes. Segundo, realización de reuniones periódicas, por lo menos una cada mes, con los directivos sindicales de Aducesar para ejercer veduría, seguimiento, inspección y vigilancia a la prestación del servicio de salud. Tercero, no se escuden ni tomen como nuevo pretexto o argumento a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 para continuar sistemáticamente desmejorando y negando el servicio de salud a los maestros y sus familias. Cuarto, se creen, se pongan en práctica y se divulguen los protocolos precisos y concisos, estableciendo de manera clara las rutas, teléfonos y correos para la atención oportuna de los casos de COVID-19 en el Magisterio y, sobre todo, que los funcionarios asignados para este menester sean suficientes, responsables y competentes y estén atentos y solicitos para coordinar debidamente y brindar solución inmediata. Quinto, que todo docente que demande del servicio de salud reciba orientación y atención sin trabas o impedimentos de ninguna clase y sin dilación alguna, para lo cual se debe procurar que el sistema de comunicación funcione eficientemente. Sexto, que una vez por todas se resuelva en su conjunto la problemática del servicio médico asistencial al Magisterio Cesarense, brindándolo de acuerdo al pliego de condiciones contratados en términos de oportunidad, de integralidad, de suficiencia, de eficiencia y pertinencia. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.